hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 seguimos con la cuestión de los iraníes como ustedes saben en nuestro país hay varias versiones está la versión número uno de un gobernador que dice que el problema de la gasolina iba a durar máximo tres semanas está la versión de los de diosdado cabello que dice que el problema de la gasolina algo que es normal que no ha acrecentado de ninguna manera y que esto es un escudo de la oposición para incendiar el país está la versión de los iraníes que dicen que ellos van a durar hasta ocho semanas es decir un máximo de dos meses para poder resolver el problema con la refinería porque no hay manera de cómo resolver el problema de la gasolina en estos momentos ya que según ellos la refinería está dañada y hay una cuarta versión que dice que los iraníes paralizaron la refinería porque están negociando la liberación de tarek el eisami y si no llegan a un acuerdo pues esto se va a extender lo curioso del caso es que sea cual sea las cuatro versiones y cual sea la que tú creas acaba de llegar una noticia directamente del centro refinador para guaná y la refinería el palito que están en manos de los iraníes y ellos están diciendo que necesitan que el régimen de maduro entienda que esto va a durar más de dos meses en otras palabras van a tener que extender el proceso de suplicio de fabricación de gasolina para los venezolanos por más allá de dos meses primero habían hablado de dos meses y ahora están diciendo que no dos meses no es suficiente no dijeron si tres y cuatro si cinco el caso es que ellos dicen que dos meses le es imposible resolver los problemas según ellos mostrando severos retrasos en el mantenimiento de la refinería del palito la empresa iraní neoek encargada de los trabajos de reparación prometió que la planta iba a estar operativa en dos meses sin embargo el día de hoy nos informan de que no que han pedido un aplazamiento han pedido una extensión de límites de tiempo porque no pueden garantizar entregar la refinería lista y otro y totalmente operativa como lo habían dicho en tan solo dos meses eso significa más colas eso significa que vas a tener que seguir pagando gasolina más cara farhat al madi director ejecutivo de la empresa persa precisó que algunas de las unidades de refinación están comenzando a funcionar luego de la finalización de la etapa de mantenimiento y reparaciones importantes pero estas unidades que están comenzando a trabajar no terminan el ciclo completo en lo que no permite que haya incremento de producción de combustible en venezuela finalizan etapas pero no terminan el producto sin embargo agregó que todavía hay trabajos realizándose en otras unidades incluyendo la columna de destilación y la unidad de destilación del vacío conocida como la vdu dijo que el trabajo de reparación se va a completar y la refinería estaría totalmente operativa un poquito más allá de los dos meses vuelvo repito sin decir cuánto será cuántas semanas más mío ec se ha encargado de realizar trabajos de reparación del palito como parte de los acuerdos que fueron firmados entre la república teocrática de irán y venezuela desde mayo del 2022 el ministro de petróleo iraní javad oji acotó en esa oportunidad que su país planeaba estaba pensando mandar hasta 100 mil barriles diarios de su petróleo a la refinería venezolana la refinería el palito ubicada en el estado carabobo estuvo fuera de servicio durante 10 meses luego de que las unidades de procesamiento clave hubieran sufrido inconvenientes porque el crudo iraní no cumplía con las especificaciones necesarias de la refinería cuando usted mete a gente a trabajar que ellos no saben cómo funcionan las cosas te dañan los aparatos te dañan todo recuerden que la refinería fueron hechas con tecnología norteamericana de eeuu por eso es que les ha costado reparar por eso es que no han podido reparar porque están tratando inclusive de cambiar de raíz todo el sistema poco a poco para meter tecnología iraní tecnología árabe en explotación de petróleo y en refinación de petróleo por eso cuando le trajeron ese tipo de crudo y lo mezclaron con el crudo venezolano para hacerlo más liviano que es lo que necesitan hacer para empezar el proceso de destilación y formar lo que es la gasolina y el gasoel resulta pasa y acontece de que las máquinas no giraban porque porque era demasiado pesado demasiado denso y no estaban preparados para esa combinación dañaron aún más el sistema y eso pues los tiene hoy en día corrigiendo fallas catastróficas que no son fáciles de resolver primero dijeron que lo iban a hacer en tres semanas dijo el gobernador después dijeron que iba a ser en dos meses y ahora están hablando de que va a ser un poquito más allá si le han dicho cuántas semanas pudieran ser 10 semanas 12 semanas paren de contar las semanas en medio de esta fuerte crisis que vive el país petrolero por la escasez de combustible el sindicalista evan freites dio unas declaraciones que pintan un panorama muy pero muy sombrío muy oscuro freites indicó que quedan más de cuatro semanas para que la industria de hidrocarburos en venezuela pueda recuperarse de las fallas que mantienen mermada y en crisis la producción de combustible en el país en unas declaraciones ofrecidas freites dijo que las fallas dentro de las plantas catalíticas en las refinerías de amuay y de cardón son pertenecientes al complejo refinador para guaná y esas fallas no las van a poder resolver en los próximos días dice freites según freites en amuay dependen de unos refractarios que sólo escuche esto sólo pueden ser importados desde eeuu por su parte cardón repara su compresor que quedó muy dañado tras la última parada de mantenimiento además freites señaló algo muy grave y es que actualmente en venezuela no se está comercializando gasolina sino un producto con otra composición que va a dañar los motores de los automóviles como se viene denunciando desde hace últimos meses están escuchando señoras y señores en venezuela no están moviendo gasolina lo que usted le está metiendo a su vehículo que dicen que es gasolina iraní no es gasolina iraní es una sustancia reciclada similar a la gasolina que lo que va a hacer es dañar su vehículo a la larga llámese moto llámese automotor lo vas a echar a perder así ellos no tienen el octanaje necesario no tienen los aditivos necesarios por consiguiente hoy puede andar hoy puedes prender pero por eso se están dando casos de incendios de vehículos de incendios de motos de que se dañan los diferentes componentes del vehículo porque se quedan pegados porque les sale una especie como de chicle que se les pega allí plástico plástico derretido unas cosas raras de verdad que están saliendo en los tanques de gasolina producto de que no están echando gasolina y yo pregunto vas a seguirte calando horas haciendo cola para dañar tu vehículo dentro de unas semanas freite señaló que por lo menos quedan tres o cuatro semanas para que se sienta realmente el problema de la gasolina es decir que lo que queda en reserva de esa cosa que están produciendo que no es gasolina se calcula que dentro de tres o cuatro semanas se acabe totalmente y ahí vendrá otra vez la el suplicio de importación de gasolina que va a pasar en venezuela cuando eso ocurra yo me acuerdo de lo que le hicieron a carlos andrés por subir un medio al pasaje yo me acuerdo ojalá y venezuela se reactivará con mucha suerte dice freites se espera que la refinería de cardón empiece a reactivar su primera etapa la primera quincena de julio y la refinería de amuay para finales de la segunda quincena de julio pero esas son las opiniones de freites no de los iraníes que han dicho que necesitan más tiempo que qué opinan ustedes de esto que les estoy diciendo que piensan hacer cuando caigamos en el caos total tenemos que tocar el piso tocar llegar a fondo para decidir cambiar a este régimen para salir a las calles a protestar a sacarlos a patadas qué opinan ustedes déjamelo en la caja de comentarios y como siempre un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes y no olvides visitar autodidactasmillonarios.com el lugar donde puedes encontrar solución a tus problemas económicos está en autodidactamillonarios.com enlaces en la descripción y y y y y y